Otra que recambió de ropa, así que me voy a ir con un concho. ¡Ay, patitos chiquitos! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Pase, señor pato. Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y estoy muy, muy contenta porque estamos en Orlando, en los parques de Universal y hoy vamos a subirnos un montón de montañas rusas extremas. Amo esa clase de cosas y Dani no. Pero bueno, aquí estoy acompañándola porque siempre es buen esposo. Dani se suele descomponer con estas cosas, espero que no le pase nada. Se suele, no. Dos veces, ¿me oídos? ¿Y qué me ha pasado a dos veces? Las dos veces estuve a punto de vomitar. Así que vamos a ver cómo nos va con esto, pero no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse tanto a mi canal como al de Dani para más videos y que empiece la aventura. Y ahí vemos a Evelyn intentando meterse porque no se quiere mojar. Es que el problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Tienes el bolsa ahí, te digo, ¿eh? Te lo olvidaba. El problema es el siguiente. No me quiero mojar porque tengo frío. Hoy no es un día que ha dado calor y no quiero mojarme. Y más sobre todo el pelo que después me queda húmedo y la ropa húmeda y no tras que recambio de ropa. Así que me voy a ir con un poncho. ¡Ay, patitos chiquitos! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Pase, señor pato. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, cositas! ¡Ay, cositas chiquititas, mi amorcito! ¡Son tan lindos! ¡Esto es una familia de patitos! ¡Ay! ¡Esto era totalmente improvisado, eh! ¡Sí! De repente se convirtió en un blog de Dani. ¡Míralos! ¡Es una familia patuna! Bueno, vamos a la atracción. ¡Pero míralos! ¡Ay, mira! ¡Se están escondiendo! ¡Ay, mi amorcito! ¡Estamos todos acá mirando un par de patos! ¿Me puedo llevar uno? ¡No, Daniel! ¡Mira, mira, mira! ¡Se van todos juntos! ¡Ay! ¡Y se paran! ¡Qué tiernos! ¡Mira, mira, mira! ¡Me estoy volviendo vieja, esperando que algo pase, chicos! ¡Pero mira ahí! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Mira, mira! Bueno, y eso es lo máximo que acaba de pasar. Un dinosaurio que estupe algo por la nariz. ¡Vaya lengua que tiene más raras, ah, sí! ¡Vamos a unas huevas, creo! ¡No! ¡Ah, no! ¡Iba a lanzar un elefante! ¡Elefante! ¡Yo no sé que cae al marco! No creo que es una caída igual. Estoy triste. Ok, en teoría ahora vamos a caer después de como 15 minutos. Después de... ¡Alina sea! Bajo esto muy cerca nuestro. En teoría ahora viene la caída. Chicos, padre de esto se está poniendo... Creo que ya lo está buscando. Muy larguísimo, ¿eh? ¡No! ¡Lo voy a mojar! Encima somos los primeros. ¡No! ¡Temo! La caída era una porquería. ¡Ah! ¡Para no necesitas el agua! ¡Ah! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Me mojé toda! ¡No sirvió para nada esta capucha ahí! ¡Es que será la que ha ido a tocho! ¡Wow! ¡Au! ¡Au! ¡Vieron que me compré este panchito! ¡Me mojé toda la cabeza, chicos! ¡Miren esto! ¡Miren mi maquillaje! ¿Van a ver todo el maquillaje corrido durante el vlog? Ya saben por qué es. Y miren a Dani. Es que Dani está empapadísimo. ¡Mereció la pez, chicos! ¡No esperaba que era fuera así! La mujer nos dijo, vais a mojaros un poco. Un poco, chicos. Un poco. Este, parad, parad. ¿Entendéis esto? ¡Esto es un poco! ¡Esto es un poco! Es que encima, lo peor es que nos subimos a ese sin saber que será uno tan extremo. Decía como algo de paseo en el río. No, claro. Decía Ryber, no sé... ¡Adventure! ¡Ryber, adventure! Pero a mí me extrañó porque yo sé que vi en el cartel como que ponía que si tenías problemas del corazón no lo hicieses y era como... A ver, es un paseo en el río, ¿qué puede pasar? El paseo en el río terminó con nosotros todo mojado y con una caída que no esperábamos. Así que si me ven despeinada, toda desmaquillada, no desmaquillada, maquillaje corrido durante el vlog. Recuerden a Dani que me dijo, no te vas a mojar. Mira, si te tienen que ver desmaquillada por este vlog... Lo valió. Valió la pena. No me molesta que me vean sin maquillaje. Es que voy a estar con todo el maquillaje corrido. Bueno, a ver, ¿eres un mapache? Sí. Ahora eres Evelina. Lina mapache. Y los patos es lo mejor de una acción. Mal. Después de secarnos, bueno, secamos porque estábamos... Bueno, con él. Bueno, Dani está medio húmedo todavía. Pero después de nuestra aventura acuática, estamos en el mundo de Harry Potter. Y estoy muy emocionada, saben que esta parte la amo y que voy a gastar mucho dinero innecesariamente. Sí, estoy emocionada, ¿entienden? Es emocionada. Paren con la música que me van a poner copyright. Bueno, lo que les decía. Estoy muy emocionada. Y estamos por entrar. Ok, estamos en la montaña de Harry Potter. ¡Es Harry Potter! Adelante, empezó a gritar. Él es el castillo. ¡Está buena! Bueno, creo que creía que era menos hardcore. Mi móvil, mi móvil, mi móvil, mi móvil. ¿Se te va a salir? Sí. No, no, agarrá. No, agarrá, agarrá. ¡Me encanta! Lo que acaban de ver es básicamente nuestro paso por la montaña rusa de Harry Potter. En la del hipogrifo, en la que Dani casi pierde su teléfono, pero su teléfono está bien. Y yo me estaba volviendo loca. No sé por qué ponía esas caras, pero bueno. No importa, estuvo bueno. Vamos a seguir dando vueltas por el parque ahora. Chicos, ya empezamos con las compras idiotas, pero les juro que esta era necesaria. Les juro que esta vez era necesaria. Bueno, eso de que era necesaria, era completamente necesaria. Lo es, lo es. Móstralo, móstralo. Sí, por favor, porque es buenísimo. Ahora, vamos a la sombra. ¡Es un hurón! Es una UMI. Chicos, es un hurón. Bueno, está medio como que da miedo este hurón, la cara. Chicos, además... ¡Ah, que se me cayó el recibo! Igual, no pasa nada. Es papel. ¡Ajá! Ay, es un hurón de peluches, chicos. Es enorme. Seguro que lo que voy a hacer, estos chicos, es para mí. Voy a hacer que UMI reaccione a un video y voy a empezar a hacerla así. Ayuda, por favor. A ver qué hace UMI cuando vea otro hurón. Me encanta, soy fan. Espero no seguir comprando este tipo de cosas, porque a mí me encantan, pero todo muy bien. Voy a gastar demasiado. Ya compré un hurón de peluche, ¿entienden? Y me compraría otro. Y Dani viene. Es que encima nos estábamos peleando con Dani, porque nunca habíamos visto un hurón de peluche. Y él me decía, es un hurón. Y yo, es muy parecido a un hurón, pero ¿realmente será un hurón? Miau, miau no, devuélvanme. Y cuando lo fuimos a comprar, la chica nos dijo, bueno, se llevan un hurón. Y fue como, sí. Mira, está enojado ahora. Estaba haciendo la compra. Pero, ¿qué le pasó? Se comió su propia cara. Estoy enojado. Llegamos al hotel y estoy destruida. Tengo que decir que también compramos esta mochila que es de Ravenclaw, hola, Dani. Dani está abrazando al peluche de hurón porque extraña a UMI. Es mi momento tierno con hurón. Mira. Pero es un hurón de peluche. Lo sabía, ¿no? Pero bueno, y estamos, la mochila la tuvimos que comprar porque no nos entraban las cosas en mi bolso. Así que nada, ahora tenemos una mochila nueva. Yo estoy hecha bolsa y creo que tengo la nariz roja, ¿no? ¿Me quemé? Ay, sí, chicos, me quemé la nariz. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Por qué está rojo? Y otra cosa, algunas atracciones no las pude grabar porque no te dejaban grabar en realidad, en la mayoría. Y había una que no la pude grabar porque además era muy oscuro. Pero miren, no sé si se ve que me lastimé ahí el brazo. Me lastimé. Duele, duele un montón. Es una de esas heridas súper superficiales porque duele en un montón. Bueno, así que estoy insultando en todos los idiomas habidos y por haber. ¿Y saben por qué me lastimé? Porque la atracción era como súper fuerte. Uy, no se ve nada así. La atracción era como súper fuerte y yo me olvidé de sacarme los anteojos. Entonces tenía que ir así para que no se me volaran. Y en un momento, lo solté. Tengo un urán acá. Hola, Brón. Chao. En un momento solté los anteojos porque dije, ah, bueno, ya pasó lo fuerte. Y de repente vino algo fuerte. Entonces así rápido para agarrarme los anteojos y se ve que me choqué contra el carrito y acá estoy lastimadita. Pero bueno, la verdad es que el día está siendo genial. ¿Todavía son como las 5 o 6 de la tarde? 6, sí. Para mí ya son como las 8 y... Para mí ya es como ya es tipo, bueno, vamos. Como las 3 de la mañana. Vámonos a dormir, ya fue. Sí, ya está. No necesito más en el día, estoy hecho bolsa. ¿Por qué me estás utilizando de almohadona? No sé por qué no. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse. Tanto a mi canal como al de Dani que lo tienen en la descripción, ¿verdad, Dani? Así que ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¿Qué te importa? Mamá, mamá, en el colegio me dicen cabezón. ¿Y vos qué les respondés? Nada, no hablo con la gente que me cae mal. ¿Qué le dijo un pato a otro pato? Nada, porque los patos no hablan, a los humoas en cuat cuat y anda a saber qué significa eso, no me molestes. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Padece un ocito. Send help, please. Toy know how. Ayuda, por favor. Ayuda, por favor.